En Catálogo es una empresa dedicada al diseño, producción y desarrollo de espacios y escenarios. Trabajamos 20 personas, llevamos 5 años en el sector y básicamente nos dedicamos al desarrollo de stands, que son espacios efímeros y espacios de interiorismo. Con motivo de participar en Expo Construcción 2013, TableMac, junto a la empresa de diseño mobiliario En Catálogo, se dieron a la tarea de crear un espacio funcional que tuviera como gran protagonista el MDF y aglomerado. Acompáñenos en este proceso de creación, desarrollo y transformación. Quisimos crear dentro del concepto para esta feria la Casa TableMac. Crear 4 espacios prioritarios de la casa, que serán el estudio, la cocina, el baño y la biblioteca. Esta transformación es posible gracias a cada uno de los procesos a los que es sometida la materia prima para llegar a la presentación final. Después de estructurar el diseño, pasamos al corte láser, el corte herramienta de precisión que nos permitirá cortar piezas de alta precisión a una altísima velocidad de corte. Un proceso orientado al corte de chapas finas, con un mínimo de pérdida de material y sin distorsiones. En este caso fue utilizada para cortar las piezas necesarias para la creación de una lámpara construida a partir de MDF Light de TableMac de 5.5 milímetros de espesor. El MDF TableMac es un material que por su densidad permite un excelente resultado ante procesos de corte láser, permitiendo acabados de alta precisión y de excelentes resultados ante procesos en donde se requiere de un alto detalle en los cortes. Mientras tanto en otro lugar de la planta, nuestro equipo trabaja en las máquinas CNC o de control numérico computarizado. Dispositivo que dirige el posicionamiento de un órgano mecánico móvil mediante órdenes elaboradas de forma totalmente automática. En este caso cortamos dos elementos decorativos para separar espacios en MDF TableMac de 15 milímetros de espesor, con líneas muy orgánicas y complejas, con un área de 3 metros de alto por 1.5 metros de ancho, en donde el corte se logró usando tres ejes de corte logrado por una broca de 6 milímetros, donde el MDF TableMac tiene un excelente comportamiento, logrando un resultado muy bueno en esta pieza. También es importante la validación del color, las mezclas que hicimos de color son las que propone TableMac en su nueva carta de color y así mismo las llevamos al producto final en donde hicimos la mezcla, tanto en cocina, baño, comedor y alcoba, de estos elementos todos juntos los articulamos y queda una propuesta innovadora y muy llamativa. Mientras tanto en el taller de pinturas se usan lacas y pinturas de poliuretano, que se han convertido en una alternativa muy usada por su durabilidad, resistencia y belleza ampliamente aceptadas hoy, dando al MDF un acabado muy apreciado. El MDF de TableMac, por su densidad homogénea y por el sellamiento en sus caras, permite que este tipo de recubrimientos, como los logrados a través de procesos de pintado, sea de excelente resultado. Además, esto se ve reflejado en un menor costo en todo el proceso, debido a la baja absorción de pintura que presenta el material. Vale mencionar que el MDF TableMac viene desde fábrica con un excelente lijado, ya que es sabido que antes de someter el material a un proceso de pintura, se debe de lijar con una lija de grano suave para madera y así preparar la superficie del material para la pintura. La transformación que tiene el producto de TableMac, tanto MDF como aglomerados, es todo un universo. Muchas personas desconocen todas las aplicaciones que tiene el MDF. Lo hemos venido trabajando ya por un tiempo, como esa materia prima que o siempre se enchapaba después o no se llevaba hasta el producto final. Ahora la idea con TableMac y con los laminados que estamos trabajando, es que SMDF se pueda mostrar, pueda pasar a ser protagonista. Otro de los procesos, masillado. El proceso que consiste en aplicar en todos los poros o grietas que tenga el material, con el fin de sellar y homogenizar la textura. Pulido. Este se hace después del masillado y consiste en pulir el material antes de la capa de pintura o acabado final, con lijas poco abrasivas. Se pasa por el área masillada. Canteado de tablero. También es conocido como el retestado de cantos. Consiste en quitar el material sobrante después de que se pegan los cantos al borde del material. Posterior a esto, ya continuamos con la limpieza. Uno de los últimos procesos en el cual se frota el material con un paño o baletilla, con algún disolvente no abrasivo, con el fin de remover todos los sobrantes del pegante, polvo y otras suciedades adquiridas en el proceso de carpintería. Hasta llegar al armado y ensambles, donde ya con las piezas cortadas, procedemos a hacer los ensambles que son exactos, y así obtener nuestro resultado final. Espacios eficientes, innovadores y funcionales con TableMac. ¡Gracias! Con este portafolio de productos TableMac, que tiene innovación en color, textura y dimensiones de la lámina, se convierte en una herramienta muy buena de trabajo para diseñadores, arquitectos, todas las personas que se mueven en el tema de interiorismos, porque casi que podremos garantizar, en cuanto a calidad y diseño, la satisfacción completa del cliente. ¿Qué es el producto TableMac? Les recomiendo utilizar esta gama de productos que ellos manejan, porque además de uno como diseñador puede promover y utilizar diferentes texturas o combinaciones de colores, TableMac ha hecho una muy buena labor en el tema de innovación de producto, y me parece que lo hace constantemente, para que nosotros podamos utilizar el producto de ellos como una herramienta fundamental para nuestro trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!